Los transportistas han anunciado que hay un incremento de tres lempiras al pasaje en las diferentes modalidades. ¿Cuál es su punto de vista, señor director? Eso es completamente falso. Ellos no pueden de manera unilateral tomar una decisión de ese tipo. Es un servicio regulado por el Estado. Las concesiones de todas esas rutas y corredoras le pertenecen al gobierno de la República. Es decir, son propiedad del pueblo hondureño. Ellos no pueden por ningún motivo actuar de manera unilateral. Si lo hacen, van a ser sancionados económicamente, decomisadas sus unidades y finalmente suspendidos sus contratos de concesión. Eso es una irregularidad, una falta total de respeto. El gobierno les está desembolsando en este momento. Les desembolsó hace tres meses 68 millones de lempiras. Desde la semana pasada para acá iniciamos a realizar pagos de cerca de 240 millones de lempiras. Y entonces hoy quieren ellos patada y mordida recibir el beneficio de la compensación, del subsidio que el gobierno de la República da, pero ya inmediatamente también a colgar en la calle esos valores. Eso no se va a permitir. Ellos tienen que esperar que el gobierno de la República esté listo para, cuando el gobierno esté listo para darle directamente a la población dicho beneficio, entonces vamos a hablar de qué es lo que puede pasar en la calle. De momento estamos trabajando el censo de usuarios. Estamos censando más de 4.500 personas diarias todos los días que utilizan el servicio de bus en las principales ciudades del país. Y una vez que estemos listos para darle directamente el beneficio a la población, entonces podemos hablar de soltar la tarifa en la calle. Pero en este momento sería ilegal, sería irregular y el gobierno de la República no lo va a permitir. Y ellos hablan que este bono de compensación era hasta octubre. Y que ya en octubre se tiene que liberar y el incremento de los tres lempiras. Sí, es cierto. Era hasta el mes de noviembre. Ahora que se está, a mediados de noviembre prácticamente finalizaba ese beneficio. En eso nosotros no queremos decir que solo porque ya pasó el beneficio de los seis meses de subsidio, ellos van a ir a la calle con otra cosa, a pegarle patada y mordida. Le sacamos al gobierno de la República más de 300 millones de lempiras y ahora vamos a ir a cobrar las tarifas. Eso no va a pasar, eso no es posible. Más bien la exigencia de la población es que haya inversión en el transporte, que se le devuelva la dignidad a la población de más escasos recursos de este país para que puedan transportarse en un transporte digno, decente y seguro. Tenemos que trabajar mucho. Ellos saben que tenemos grandes oportunidades para modernizar el transporte público. Ellos tienen que decidir entre modernizar el transporte y seguir entonces en las viejas prácticas de los institutos de transporte anteriores, que eran instituciones completamente podridas. Muy amable, muchísimas gracias a Rafael Barahona, director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. En este informe a esta hora, yo regreso con ustedes al estudio.